Ariadna Yala, presidenta municipal de Atlixco, avanza y se posiciona como la segunda mejor alcalde a nivel nacional, de acuerdo con el ranking de Mitofsky. En este, alcaldesas mujeres se encuentran también en segundo lugar, pero empatada con el primer lugar de puntuación. El gran trabajo desempeñado y cercanía con la gente son aspectos que la siguen colocando como la mejor presidenta municipal en el estado de Puebla. De acuerdo con el ranking, 150 alcaldes y alcaldesas de México de agosto de 2024 muestra que la aprobación promedio fue del 48.9%. Este dato lo hace el más bajo de todos los registros que se tienen en este año. Entre las y los presidentes municipales locales se ubica Ariadna Yala Camarillo, quien ha sido reconocida como la mejor. La lista general la encabeza Jesús Nader, presidente municipal de Tampico, Tamaulipas, con 63.5%. Le sigue Carmen Canturosas, de nuevo Laredo. Posteriormente, comparte posición con Ariadna Yala Camarillo, alcaldesa de Atixco, Puebla.